Se han sucedido largas colas en la Basílica de la Macarena para contemplar el montaje del besamanos que recupera un modelo clásico. La Virgen ha estado situada a los pies del previsterio y tras ella, las escaleras que suben hasta el camarín donde estaba colocado, el sillón con el anagrama de María. La talla lucía el manto camaronero o de malla y la salla de los volantes. En la calle Pureza, por su parte, la Virgen de la Esperanza lucía arrebatadora en un montaje enmarcado por un dosel y rematado por la bambalina frontal del antiguo palio que bordara el taller de José del Olmo en 1918. Perfilaban la estampa los antiguos respiraderos de madera tallada del Paso de Palio de la Esperanza, estrenados en 1888 con motivo de la reorganización de la hermandad. La Virgen estaba ataviada con la salla y la toca de las hermanas Martín Cruz y el manto que diseñara Juan Borrero y bordara el taller de Esperanza Elena Caro en 1994. Precioso el montaje del besamanos de la Esperanza de la Trinidad. Retornaba a la Dolorosa al color blanco que la caracterizaba. Estaba ataviada con el histórico manto blanco que realizaran Dolores Olivera y Mercedes Plasencia en 1957, posteriormente reformado en manto de Camarín por el taller Fernández y Enríquez con motivo de su coronación canónica. La salla que presentaba es conocida como la de los cuernos de la abundancia a juego con el color del manto. La Virgen de la O estuvo expuesta en su capilla en la calle Castilla en un altar con un montaje muy llamativo con la corona. La Virgen de Gracia y Esperanza de San Roque se mostró elegante como es habitual en su besamanos y la Virgen del Sol también pudo visitarse en su sede en el Plantinar.